Hola chicos, yo soy Etherkri y tenemos un montón de novedades para la temporada número 3 que arranca el 3 de abril y vamos a verlas como por ejemplo nuevas armas una fjx horus amd rs la gladiator o la val 27 también tenemos nuevos operadores banshee hash snoop dog y stasis que están en el pase de batalla y en el black cell stasis nos agrega nuevas perks nuevo equipamiento mejoras de campo y partes de repuesto para la brúen mk9 tenemos una m4 what the fuck y también tenemos un repuesto para la bp50 además nos dicen que vamos a tener nuevos eventos con oxila card king y shimo que bueno acá tenemos algunos en pantalla también vamos a tener una temática 420 tenemos nuevos operadores cheng y chong además de una skin para arma y no es cheng y chong es chech y chong van a estar presentando 6 nuevos mapas para el multijugador 2 remasterizados 4 nuevitos tenemos tanket grow house 6 star emergency tenemos la imagen promocional del pase de batalla de la temporada 3 y también tenemos la filtración de el pase de batalla y acá podemos ver la distribución de todos los niveles casilla por casilla tenemos ahí un par de operadores que ya conocemos caritas nuevas y lo que está bueno es el nivel 100 tenemos una skin de hombre lobo parece vamos a poder verlo bien cuando arranque la temporada 3 bueno y vemos que al conseguir el pase automáticamente vamos a tener la skin de máscaro sin máscara sin nada y también de snook dog tenemos también las recompensas automáticas acá estamos viendo las de black cell que tenemos un remate instantáneo y también tenemos un armita y las dos skins nos vamos para la zona del centro abajo tenemos varias skins de operador armas lo mismo acá tenemos una espada otras dos skins más de operador por acá arriba seguimos con más nuevas skins tenemos armas subfusiles a metrallos a las ligeras cps nos vamos para arriba a la derecha tenemos el black cell además de una nueva arma con una skin y una skin para sniper y te aviso que si sufrís de tripofobia la skin del black cell no te va a gustar para nada para nada y ya por último estamos llegando al nivel 6 y vemos que tenemos la skin de un personaje nuevo que es hush y también tenemos la skin de no sé si es un disfraz de hombre lobo o sos un hombre lobo de verdad pero me parece que está bastante bastante bien acá tenemos una imagen más detallada de makarov de nivel 1 del pase de batalla y de la recompensa de supongo que makarov también de su skin de hombre lobo y así está filtradito todo lo nuevo espero que te haya gustado y créditos a quien corresponda por la filtración por el momento yo le tengo fe no es el mejor pase de batalla del mundo pero le tengo fe imágenes de las skins del nuevo evento de godzilla versus con acá tenemos la skin del black cell anti tripofobia vamos a tener cuatro nuevos modos de juego tenemos por ejemplo captura la bandera una en la recámara campo minado y escolta también tenemos las recompensas por abrir sesión el día 3 de abril en warzone y meternos a jugar con la llegada de revirt ice line vamos a tener varios tipos de clima en el juego dependiendo de la partida al azar y acá te dejo todos los sectores del mapa por si querés refrescar un poquito la memoria tenemos nuevas skins para la tienda un perezoso que me identifica tenemos hay una especie de velociraptor o no sé qué mierda es un cráneo en una botella y por último un spin head de 800 las recompensas de nivel máximo por llegar a nivel 650 en la temporada 3 y por último las recompensas de las ranked y en fin chicos eso es todo lo que tenemos si el vídeo te gustó suscríbete deja tu like y nos vemos en las guerras venideras a ti en las guerras venideras a ti